Estamos en la página de Roblox de hoy, aparte de investigar, porque bueno, es que ya, bueno, no sé lo que me está pasando, pero no vamos a investigar. Vamos a ver mapas de Robux, y tú cuando ves un mapa de Robux dices, Cri Robux, quiero Robux gratis, y Robux, y quiero Robux, y quiero Robux, y quiero más. Pues, he puesto Robux y me han salido estos mapas, así que vamos a probar algunos. Por ejemplo, este que pone Robux en mayúscula, y tiene uno más de like que yo. Robux, ok, tengo la voz, claro, tengo la voz, donde aquí empieza a sonar una música rara, sonidos raros, ok, y es de hola barra baja 34213, tiene 3,4 mil visitas. Y ya está, en 2018, no la he actualizado nunca, no hicimos jugar los 10, y genero aquí todos. Pues vamos a entrar a ver qué nos encontramos. A ver, sí, a ver, espera, no sé qué está pasando, vale. A ver, no, no, porque se me ha quedado un poquito pillado. O sea, siempre que grabo un vídeo, debe de haber una ambulancia. Chicos, no sé si lo habréis escuchado, pero siempre que grabo hay por ahí un jaleo que no veas, ¿vale? Parece que hay una amiga aquí que se llama A2013MV, y acabamos de entrar y parece que no hay nada. Es la típica placa esta, y creo que esta también está flipando. ¿Por qué todo el mundo se está uniendo, tío? O sea, ¿qué? O sea, Lola. Bueno, o sea, no sé qué tiene que ver esto con los robos, pero no tiene que ver con nada. Obviamente, porque esto es la única placa donde no hay nada y, igual, ¿qué dices? ¿Qué dices tú? Bueno, pues no hay nada, así que, obviamente, nos vamos a ir a otro mapa. Se está uniendo un montón de gente, ¿eh? Y se me acaba de quedar trabado. Vale, ahora, ahora, Fly, tío, este que salió algo. Ya, yo me piro de aquí. No sé, tampoco, para que la gente... Acabo de ver un cuerpo gigante ahí. Acabo de ver qué ha pasado. Qué cosas más raras. Y me vuelve a entrar, tío, como siempre. Voy a pausar el vídeo, obviamente. Vale, vamos a probar el siguiente mapa, que también se llama Robux, pero en minúscula. Y tiene más likes que el otro. Y sale una piscina con Robux cayendo y gente bañándose. Gente rica, porque tienen la ropa de oro. Y, pues, vamos otra vez. Tío, jolín, ¿cuánto jaleo hay? O sea, 653.000 visitas. Ah, lo otro era mío, ¿no? No sé, bueno, da igual. Dos jugando. Y ya está, fue creado en esto. Lo he actualizado hace un año. Así que vamos a jugarlo. A ver qué tal. A ver lo que hay por aquí. Porque yo tampoco... A ver, Evil Pooper. O sea, ¿eso es caca mal? No entiendo nada. ¿Caca mal? No entiendo. Y llevo un buen rato. O sea, esperando a que se ponga el servidor o el mapa. Y no se pone... Y no se pone... O sea... No entiendo porque llevo aquí... Casi un minuto esperando. Y no se pone. Tampoco se me ha quedado trabado. Ahora... ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Tiene tanta adecuación que iba super lag. No sé si podré jugar esto. Se ve como una piscina abajo. Pero parece que no hay Roblox. Leech, Gaimur. Sara, bruja. ¿Qué es esto? Mira, me ha petado el Roblox, eh. Si ya se me ha petado la grabación, tío. Se me ha quedado pillado. Mejor me pide el otro antes de que me saque del Roblox. Y me interrumpa el video. Ah, tío. No quiere. O sea... No. O sea... No quiere ponerme esto. Y se me está quedando trabadísimo. No entiendo, tío. Ponte ya. Tío. O sea, no quiere. Ayuda. No, tío. ¿Ahora no? No, tío. No, 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 no. Vale. Ya hemos salido del mundo demonio. Y menos mal que no se me ha vuelto a unir. Porque si no, me va a dar una epilepsia. Pues bueno, voy a probar este que pone Update 3. O sea, y sale como el fondo verde como los Roblox. Y... ¿What? Hay cuatro jugando. Tienen muy pocos votos. Fue actualizado hace poquísimo. Oye, ¿qué ha pasado? Está poseída. ¿Qué le pasa? ¿Estamos poseídos todos o qué? ¿Y qué le pasa si no lo he dado? Si no lo he dado. Este vídeo está poseído. ¿Por qué he tenido que grabar? A ver. Venga. Uniré ya. Y para allá. Y que te pares. Madre mía. Este vídeo... O sea, bueno. Se empieza a subir vídeos de investigando cosas de terror. Y ya me están pasando cosas raras. No entiendo nada, José Luis. O sea... No entiendo por qué. O sea, free. O sea, gratis qué. ¿Qué dices? ¿Hello? ¿Pieto? Error en la teletransportación. Error en la teletransportación debido a un problema inesperado. A ver, qué problema, amigo. Código de error 769. Parece que este mapa ha sido sacado por Roblox. Porque... Claro. A ver. Este igual es un mapa que te pone... Verifíjate. Verifíjate. Y después te roban la cuenta. Sí pone lo con diseño. Así que lo habrán borrado. Pero tampoco no sé por qué motivo. Porque no lo he podido ver, obviamente. Y tampoco lo sé. ¿Para qué me pone lo del... Error, obviamente. Porque cuando quitan un mapa y te unes. Bueno, creo yo que no se te pone eso, ¿no? Bueno, me voy a ir a otro antes de... ¿Qué me pasa? Vale, vamos a entrar a este que pone... Hit me Robux. Que creo que significa... Dame Robux. Así que le vamos a dar unos pocos Robux. Porque no tengo nada. Así que... La hemos cagado. La hemos cagado. La hemos cagado. La hemos cagado. Con diarrea. A ver. No entiendo por qué. No me dejan entrar. Igual no es para mi servidor. Ah, este juego no es... Está siendo revisado en este momento. Ah, pero están... No me digas que lo están actualizando. El creador está haciendo algo. ¿Revisando? Es la primera vez que me pasa eso. ¿What? Voy a entrar a la página del creador. A ver si sale como que... Está... ¿Sabes? O sea... Está actualizando el mapa. Porque si dice que está siendo revisado. Es que el creador lo está mirando. O algo así, ¿no? No entiendo. También no hay nadie jugando. Obviamente porque le pasará lo mismo que a mí. No entiendo. O sea... ¿Cómo que está siendo revisado? A ver. Cargate ya. Que las páginas de Roblox ahora van como el culito. A ver. Venga. Que llevo esperando cinco horas. Venga. Más de cargarte más tiempo. Y ya. Corre. Que quiero saber si el creador está actualizando. Y seguro... Y seguro que a la tanto tiempo van a ver, ¿verdad? Actualizate por favor. Por favor. A ver ya. ¿Qué pasa? Pero bueno. La actualizaron hace... Hace... Tres años. O cuatro por ahí. No. Tío. ¿De qué está siendo revisado? ¿Qué es esto? ¿Cómo estuvo? No entiendo. Pero... ¿De qué está siendo revisado? O sea... De nadie. Del propio... Espérate. Igual estoy revisando Roblox. No entiendo nada. Chicos. ¿No creéis que desde que subí el vídeo aquel de terror? Bueno. Aquel de investigando. Me están empezando a pasar cosas rarísimas. Porque yo no sé. O sea... No sé. No sé. O sea... No sé lo que está pasando. ¿Y hay otro más de Roblox? Mira. Póngelo. Play. ¿Se puede saber qué es eso que hay? No entiendo. Y Smile. O sea. No entiendo nada. Pero mejor lo vamos a... Aquí. Y le vamos a dar al Play for Free. O sea... Juega para algo gratis. Que tampoco no sé. Bueno. Robux. Ya se sabe que es Robux. Vale. More age. Play the game. Play the game. Before doing anything to it. What the fuck? Lo 29 del 1 en la actualidad aún hace muy poco. Bueno. Bastante poco. 85,5 mil visitas. Bueno. Vamos a entrar a este mapa. Que parece ser que te van a dar Robux. Así que yo quiero Robux. Yo quiero mucho. Muchísimos. Cuando... Imaginaos. Robux infinitos. Con eso ya tienes la vida. Bueno. Más fácil. ¿Vale? Play for Free. A ver si se me... A ver si se me pone. Ok. Otra vez. ¿Dónde están los Robux? Pues se nota que esto... ¿Dónde están los Robux? Pues amigas. Este es un mapa de caca. Parece que también lo han quitado. Lo real es que no lo he sentido que lo hayan quitado. Porque parece que ha sido como editado. Porque antes era de día y ahora de noche. Bueno. Siempre es de día. Me parto el culo. Me parto el culo. Tío. Parece que está cambiando el tiempo como 40 minutos por hora. Tío. O sea. No entiendo. O sea. ¿Qué es esto, tío? Se nota que está actualizado. Pero no entiendo. ¿Qué está pasando? Mira solo como se mueve, tío. Mira, 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 mira. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué leches? Mira, mira. ¿Qué? 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 Y veo cosas volando por ahí. Un árbol volando. Hay un pino. Lo que sea. ¿Qué? ¿Qué leches es esto, tío? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? 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 ¿Me teletransporto donde toco? ¿Eh? ¿Si toco encima de esa montaña? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué cosa más rara, tío? ¿Me dejas teletransportarme en todas direcciones? ¿Si me quiere subir encima del tejado? Pues me subo encima del tejado. Y yo mejor me voy a ir a otro mapa porque es verdad que me están pasando cosas muy raras. A ver si me teletransporto solo. Es que no sé qué está pasando, pero a mí me está dando yuyu, ¿eh? Espero que no se me vuelva a unir. Vale, ven. No sé, o sea, chicos, por favor, decime qué lecher está pasando porque no sé, o sea, no sé. Vale, voy a jugar este que pone Robux Parkour. Parkour de Robux. Parkour de Robux. Parece que es muy chiquitito. Just do Parkour and hit Robux. Vale, que vas a coger Robux, así que quiero Robux. Quiero los máximos Robux que puedas. ¡En 2018! Pues venga, vamos, que se puede jugar todavía. Espero que no sean como los otros mapas que los han quitado. Que seguro que será así. Pero la foto de esto está bastante chulo, con el fondo negro. Estos mapas son para jugarlo antes porque ya saben lo que pasa. Y voy a entre uno que ponga Hero Robux. Voy a poner aquí. El lobby que da Robux. Bueno, si da Robux, pues yo me quedo. A ver, el lobby que da Robux, pues ha ido jugando. Espero que no sean como los otros. Pues si no, si no me va a dar algo. Si no pongo GIF Robux. A ver, a ver, a ver. Seguro que serán los mapas estos tontos que te ponen cuando quita el Roblox. Ah, pues no. Bueno, eso creo porque no veo aquí ningún lobby. Ok, hay un cubo negro que no tiene que ver con nada. Tixman, Robuxman. ¿Qué es esto? Sin siquiera se me está cambiando el traje. Hola. No sé. Tool. Arrolamiento. ¿Cuál? Tool invisible, ¿no? Claro. Lo que faltaba. No entiendo. Ah, bueno, que te pone hasta Robux. GIF me Robux. Y te pone, y te pone esto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué coja de Robux? Vale, pues vamos a ver. ¿Dónde está Santiago? Loco. Que está muy loco. Este tío no sé qué está haciendo. Vale. Toca el botón. Bueno, toca el bloque del Robux. ¿Dónde pone Robux? Abajo. Start and finish. Y acaba con tus Robux limitados. Bueno, ¿qué vas a tener? Si tocar este botón, tienes Robux infinitos. Santiago, no lo hagas. Santiago. No lo hagas, Santiago. Santiago, no lo hagas. Por favor, Santiago. No metas tu... Ah, ahora ve. Oye, se ha unido un tío de estos, pero no entiendo. ¿Por qué la gente está apareciendo en otros lados? Bueno, vamos a tocar este botón. Dice que te invade Robux, entre comillas. Así que, vamos. Vale, parece que esto es real. Vale, poniendo en tu cuenta. Cargando Robux. No, no me robéis la cuenta, tío. No, tío. Hay tantos... No. Es que... Más nueve... 99 millones. Por favor, espérate una hora para conseguir los Robux. Uh-oh. Dice que si te une, te van a robar la cuenta. Es lo que he entendido. ¿Qué? This game is hacked. Join in to new server immediately. All remaining players will be kicked. I repeat. Please rejoin into a new server. Todos los usuarios que están aquí. No entiendo. Tío, me están poniendo los tío de ese punto. Oh my god. Dice... ¡Qué! 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 Esto es lo que he entendido. Join in to new server immediately. All remaining players will be kicked. I repeat. Please rejoin into a new server. Voy a gritar un poquito más. Pero bueno. Quien te... Quien... Entiende inglés. Por favor, que me diga en los comentarios. ¿Qué? Me está diciendo porque ellos están poniendo el escuteo. Y me está diciendo que le va a robar la cuenta. ¿Veis de aquí? ¿Un camino ese? ¿Y lo puedo de nuevo? No, para Robux. Por favor, Robux. ¿Qué? 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 este juego esta muerto a todos le van a hackear no entiendo nada pero es el mapa de robux que me ha dado más miedo hasta ahora no sé si vosotros también vale pues vamos a buscar otro la verdad es que ahora dinero.h este ya lo grabo en otro día pero tengo miedo tío ahora mismo estoy temblando porque anda que es la verdad y a ver si hay otro más de robux más robux quiero más robitos gratis hay más robux 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 hay robux ya pues voy a cambiar un poco el de esto y voy a poner gif robux no o coger robux o algo así no sé cómo se dice a ver espera caray causa más de robux a ver un robux hay que cojan robux make it rain robux hay ni robux fin de robux game pues está aquí robux bueno voy a poner gif robux 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 a ver gif robux a ver gif robux yo creo que está bien tampoco no sé mucho escribir en inglés vale gif robux vale parece que hay hay muchos vale gif robux este que no pone nada que seguramente serán los mapas estos tontos que bueno que normalmente te sale la casa esta de caca y no sé lo que ha pasado antes porque todavía sigo temblando y y no entiendo o sea es el mapa de robux que me da tan miedo vale gif robux hay robux o no que es esto yo quiero robux yo quiero robux porque hay una luz aquí como parpadeando no entiendo nada o sea los mapas de los robux lo podríamos como poner o como investigar porque son raros o sea son muy raros vale espero que funcionen los checkpoints porque tampoco no sé casi me caigo ahí eh vale ahora vienen los lava jams o lo que sea esto la cosa roja los palos rojos estos feos vale este es el mapa que te dan de hobby así el propio robux que también me da un poco de lag pero bueno eso eso que es que salen como gente saltando ahí como uuuuh ostia voy a saltar de bloque en bloque porque llego mas antes es perfecto vale me pongo aquí y ya estamos llegando al a cosa esta para saltar demasiado demasiado y vamos a ir a por los robux que ha pasado a que esto de lanza por eso son las personas así pues parece que aquí no hay robux y lo he traspasado todo como si fuese un fantasma eh gana este hobby y recibes 20 robux vamos a ver si es verdad que consigues los robux necesarios bueno 20 eh osea será bastante fácil pero no lo sabemos si será fácil o muy complicado vale pone gana este hobby y tu recibirás 20 robux pues es lo que quiero mira por lo menos quiero saber si ok bambi pero esto es algo imposible no entiendo que es esto ayuda osea me va bien pero me va un poco a hablar no entiendo si salto esto me matará estoy ardiendo estoy ardiendo que esta pasando estoy ardiendo osea y porque este escucha no tengo grato como el bus uff y tampoco no se ni para que pone esto de las osea pone algo de las de la misma a ver que para si reglas y por cierto Si eres baneado, si no es esto, pero esto es una espada, esto es una espada, héroe final, ¿cómo? ¿Esto qué es? No sé, pero no entiendo nada de cómo me iba a pasar este obis, también no hay nada al final, ¿veis? Como veis hay como un agujero, y hay más zombies, tío, hay cosas raras, mejor, ese era el siguiente y el último que vayamos a hacer. Este juego, algo que tiene para ti 100 Robux, as soon you, no sé qué es, 5 Robux, y un hit, soon, o sea, más tarde tienes que unirte y coger tus 100 Robux, algo pone de Q, 100 Robux, y a Twitch, no sé, pero dice que mucho más tarde conseguiré mis 100 Robux, es lo único que tengo que ir, ahí. Y voy a hacer el último que también parece interesante porque pone que te van a dar 100 Robux, ¿cómo? ¿cómo? O sea, que te pedirán la contraseña, la contraseña, la... alguna cosa, hay uno conectado, ahora que me encuentro que se llama Bonjora, y Eggpon, esto me lo he puesto yo, pero es una chica la que está aquí y veo como gente ahorcada, bueno, veo ahí un bicho raro. No sé qué tiene que ver esto con los Robux, yo la verdad no es que no entiendo nada para que la gente me gasten tiempo en hacer mapas que no tienen sentido, pero sí que son bastante famosos porque la gente se está uniendo poco a poco, test dummy, dummy, test dummy, test dummy, no entiendo qué es eso. Aquí hay una cosa que está como, no sé, le está cogiendo algo y me puedo subir y se está moviendo. A ver, esto es como tóxico, no lo entiendo, ¿qué tiene que ver esto con los Robux? Ahí hay como un muro gigante, me voy a coger una hamburguesa, acabo de ver ahí una hamburguesa y una bebida, claro, esto es lo que necesito ya. Venga, dame la hamburguesa y la bebida, ¿me la das ya? Se me ha quedado ya pillado, vale, bien, hamburguesa, dámela, dámela hamburguesa. No quiere dar, a ver si cojo la bebida, ¿cómo es esa bebida? No quiere darme la hamburguesa y la bebida, dame la bebida, ¿no? Por lo menos, me la quiere dar ahí, si tengo color rojo, 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 no quiere beber, no quiere, pues no sé. Esto totalmente es último, la gente también se está acercando mucho a los muñecos, por eso es porque les parece un poco extraño que estén ahí, y aquí hay un muro, transparente, claro, que aquí tiene, que tendrá, que tendrá detrás, tiene algo más cosas, pero a ver si ahora puedo coger una cosa más. Ahí voy a probar de prueba, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí que va bien. Aquí hay hamburguesas, aquí hay hamburguesas, aquí hay hamburguesas, no hay hamburguesas, tío, no hay, no hay hamburguesas. Mira, pues me cojo un gofre, me cojo un gofre, me cojo un gofre, dame el gofre, tío, dame el gofre, no quiero eso del fútbol, dame algún gofre. Yo quiero este, oh. O sea, pues lo lanzo, oye, que mala persona, ¿no? Yo quiero hacerlo como él, me lo corto, está mal hecho. Vale, pues no hay nada más, eh, 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 vale, que hay aquí abajo, si no hay nada. No sé si lo habéis escuchado, tío, siempre hay demasiado jaleo, tío. Pues bueno, no sé, pero si vosotros queréis investigar la torre esta o no, la casa, el árbol esta extraña. Pero yo no veo nada, pero bueno, chicos, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dadle a like, suscríbete para más y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Adiós. También decidme si habéis entendido eso de antes, porque a mí me ha asustado un peli, no lo quiero volver a jugar más. Ah, y esto para vosotros, un gofre.